Oye hermano, me cambiaría su playera por lo que traigo aquí en la mochila No, no ¿No? ¿Seguro? Bueno, gracias bro Hermano, me cambiaría su camisa por lo que traigo en la mochila No, primo ¿No? ¿Seguro? ¿Ciara? ¿No? ¿Qué dice? ¿No? ¿Pero cómo va a ir sin playera? Pues es una arriesga, ¿verdad jefe? Bueno, estoy diciendo que es una arriesga Puede ser algo bueno o no puede ser nada bueno ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen jefe? ¿Ciara? ¿Sí? ¿Sí señora? Dice la señora que sí Al que no arriesga no gana exactamente No bro, está bien ¿Seguro? Sí ¿Otra oportunidad bro? No, está bien ¿Neta? Ahora pues Oye hermano, me cambiaría su playera por lo que puedo traer aquí Sí, sí, casi la cambia ¿Qué dice? ¿Qué dice señora? Cámbiala ¿Ciara no? Cámbiala Sí, quédatela pues Quédatela Ay cabrón, me asustó ¿Pero ya va a ser mía? ¿No la hace? No la hace Ok ¿Por qué señora? ¿Has visto los videos o no? Sí ¿Sí? Ok Sí Ya los ha visto eh Muy bien Pues ya es mía güey ¿Está bien? Ya está Ok, a ver vamos a ver qué hay por acá Como que ya traía ganas de que se la quite Sí, quédatela, quédatela Quédatela compadre Destápala y ponte a ver si te queda Sí, quédatela, quédatela Si te queda chingaste Y si no señora va a tener que comprar otra ¿No la hace? No la pongo yo Ah Destápala, destápala Y pone media Para que venga Sí, sí, casi De hecho Bueno, sí te sigo Ah, ¿ya me sigue? Eso No, sí, yo traigo teléfono Póntela, póntela Vamos a ver si le queda También para mujeres Debo traerse Ahí está Con palpuchingazo Vamos a otra cosa güey Tu camiseta la voy a regresar también Es un regalo Chóquelo nomás Sale Cuídese mucho Quédate un día Oye hermano Buena propuesta güey Fácil ¿Me cambiarás tu camisa Por lo que puedo traer Aquí a la mochila? ¿Qué dicen? ¿Cómo voy a ir o qué? Es una riesgo güey ¿Sí o no? ¿Qué dices compadre? ¿Sí o no? Sí Quédatela pues Toma da la niña güey Májale Ya se va a quedar Eh, se va a quedar sin camisa Por su culpa no la hace No, no la hace Ok La camisa ya es mía güey ¿Está bien? Ahora pues Ya está ya es mía Vamos a ver qué hay por acá güey Maquillaje compadre Para tu mujer no la hace Hasta que nada Ahí te verá Destápala y póntela A ver Destápala, destápala ¿Ya han visto los videos Ustedes o no? ¿Ya? Eso Eso, eso Vamos a ver si te queda A ver si me queda Que es talla chica güey No te creas Póntela, póntela ¿Todo bien eh señora? Y ahora compadre Y ahora compadre Se me hace que te combina más eh Ya me ha mostrado otra cosa güey Te voy a dejar también tu camisa Un regalo compadre Además chácala güey Sale, cuídese mucho Eh compadre ¿Alguno de ustedes me cambiará su playera güey? ¿Qué dicen? ¿Me cambiará su playera ¿Alguno de ustedes o no? Pues la tienen que quitar ¿No hay pedo? Y lo mismo que pensamos hace ratito Ahora pues Quítensela El primero que quiera Vamos a ver Pero ya si no te gusta Ya no hay problema eh ¿No hay pedo? Ahora pues Quítensela pues Quítensela pues Eh compadre ¿Y le van a empezar una camisa o qué? Ah que traiga puras pinturas güey ¿No lo hace? Ahora pues Ya está compadre eh A ver dame la camisa pues La mía Ay carajo cuídamela güey Os vais a cobrar con la camisa eh Vamos a ver que hay por acá güey A ver Mira güey Ahí está buena camisilla A ver Destápala y póntela güey A ver si es de tu talla eh Si te quedo ya chingadaste compadre Si no Ya valió madre ah Que cojo Póntela póntela ¿Crees que le queda o no? Si ¿Si le queda? Si no me lo hace a mi Oye el otro Ahí está Puro chingadazo compadre eh Chócalo güey Ya vamos a hacer otra cosa Pues la camisa te la voy a regresar güey Un aplauso puede Un aplauso Su compilla Que se fue el único que se la rifó eh Dale compadre Espérate mucho De la camisa te la voy a regresar